Señor presidente, señorías, buenos días. La verdad es que es evidente, todos hemos visto estos días las imágenes en Ceuta y Melilla y en días pasados o en meses pasados también. Y quien puede, lógicamente, resolver esta cuestión es el Gobierno de España, que es quien tiene capacidad y tiene las competencias para ello. Y eso es la primera pregunta que hay que hacer. ¿Qué quiere hacer el Gobierno de España con esta situación? Evidentemente, no espero que se me conteste hoy en el hemiciclo, porque, como ya sabemos, el Gobierno no acude al Congreso porque parece que no le merece el respeto suficiente la sede de la soberanía nacional. Y es bien cierto que, ya que no acuden, podían aprovechar estos momentos de crisis general en España para recortar unos cuantos de los asientos azules que cualquier día se van a caer por la escalera de lo apretados que están. Dicho lo cual, nosotros, desde luego, creemos que en este debate siempre ocurre lo mismo. Aquí hay grupos que aprovechan para poner en cuestión, para cuestionar de una forma clara el trabajo que realizan la Policía y la Guardia Civil en nuestro país, en España en general, en Ceuta y Melilla, pero en el conjunto de España. Y hay que decir, y lo hemos dicho muchas veces, que la Guardia Civil y la Policía Nacional son personas que, en un momento dado, decidieron hacer una oposición, que aprobaron una oposición, que son trabajadores públicos, como todos los demás, que trabajan en la función pública y que su función es velar por el conjunto de los ciudadanos, como tiene establecido la Constitución y que cumplen unos requisitos como profesionales y es lo que hacen. Y, por lo tanto, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, como al conjunto de los trabajadores de las Administraciones Públicas, hay que apoyarles, hay que dotarles de medios, hay que decir cómo tienen que hacer su trabajo y, desde luego, no se puede cuestionar en todo momento su labor. El primero, el ministro, que los deja tirados cada vez que puede. No puede ser que un ministro, cada vez que aquí se vilipendia el trabajo de estos profesionales, no esté presente y, desde luego, cuando tiene la oportunidad de hablar, nunca los defienda. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias, señor presidente. 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 Gracias, señor presidente.